La palabra la senadora Nubia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud informe los avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y combatan la obesidad. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Gracias, presidenta. Adelante. Estoy aquí con una gran preocupación, el cual solicito su apoyo a todas las senadoras, a los senadores, para pedirle a la Secretaría de Salud qué es lo que está haciendo en cuanto a la obesidad que se está presentando en nuestro país. Y empezaría por algunos datos y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, de alta permanencia, que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, de una disminución de la calidad de vida y de incremento en la mortalidad como lo estamos teniendo en nuestro país. Seamos conscientes, la obesidad no es sólo un problema estético. Atendamos que la obesidad, y es lo que tenemos que estar checando, es un problema médico que aumenta considerablemente el riesgo de enfermedades y problemas de la salud, tales como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial y ciertos tipos de cáncer, como puede ser el de tiroides o el cáncer de mama. Son muchos los factores por los que las personas presentan dificultades para evitar un control de peso y evitar la obesidad. Por lo general, la obesidad es un resultado de una combinación de factores hereditarios con el entorno, de una dieta personal y de los hábitos de realizar ejercicio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha incrementado en proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren mínimo 2.8 millones de personas a causa de sobrepeso o de obesidad. Aunque anteriormente se consideraba un problema atribuido a los países de altos ingresos, en la actualidad también se está considerando en países de bajos ingresos o de medianos ingresos. Nuestro país, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, vive una emergencia epimediológica y es ahí donde les pido su apoyo, debido a que ha aumentado el 75 por ciento de la población con sobrepeso o con obesidad en los últimos años. Y les quiero dar unos datos, el 39 por ciento de los mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso y el 36 por ciento están padeciendo obesidad, es decir, tres de cada cuatro personas presentan un problema de sobrepeso o de obesidad en nuestro país. En el caso de las niñas de 12 a 19 años, la obesidad y el sobrepeso aumentó en un 41 por ciento, en los niños de la misma edad se incrementó a un 36 por ciento. Y me gustaría mencionarles algunos estados en donde tenemos un problema más grave a partir de los niños o de la edad de 20 años en la población. Campeche, mi estado en el estado de Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas. Las cifras antes mencionadas son escalofriantes, no es un problema estético, la obesidad está siendo ya un padecimiento que podemos prevenir y que puede ser un costo muy elevado para el gobierno federal si no atendemos este tema. Por lo cual, este punto de acuerdo es precisamente para pedirle a la Secretaría de Salud, nos informe el plan, el programa estratégico que está llevando a cabo y que va a llevar a cabo para los siguientes años en cuanto a este tema. Y quisiera decirles, en Argentina, en la Agenda 2019-2023 se está llevando un Plan Nacional de Prevención del Sobrepeso y de la Obesidad en Niñas y Adolescentes, teniendo las siguientes medidas, los cuales ojalá y se adopten y se están llevando a cabo en nuestro país, como es la seguridad alimentar y nutricional, la educación física y el deporte con derecho, acciones de prevención frente a la epidemia de sobrepeso y de obesidad. Compañeras y compañeros, ojalá y tenga yo el respaldo de ustedes para poder hacer frente y también apoyar a este tema que es un problema de todos los mexicanos y todos debemos estar aportando y que la Secretaría de Salud nos informe cuál es su plan estratégico para llevar a cabo y disminuir la obesidad, que ya es una epidemia. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turna a la Comisión de Salud. Tiene la palabra.